Buenas tardes a todos, qué difícil es hablar con este olorcito asado atrás. Ya a esta hora creo que muchos quieren irse a comer, así que voy a ser lo más breve posible. Primero agradecer al Presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto la invitación, la hospitalidad al Intendente, saludar a todos los funcionarios nacionales, provinciales y municipales, a todo el público presente, y no olvidarme de algo que me pidió el Presidente ayer a la mañana, de transmitirles el afectuoso saludo del Presidente de la Nación, que ya hoy es un cordobés más. A mí me toca en mi rol, por lo menos así lo siento yo y lo siente el Presidente, recorrer permanentemente el país, conocer la realidad de primera mano, por eso estoy desabrigado, porque vengo de Oberá, Misiones, y hacían como 35 grados de calor. Y me toca también recorrer muchas sedes de la sociedad rural a lo largo y a lo ancho del país, y por supuesto tenía que estar presente en una de las más importantes de la Argentina. ¿Qué significa el campo para este gobierno? Esta concepción del campo como pilar de la economía argentina, ustedes saben, no siempre ha sido valorada y reconocida, pero desde el 10 de diciembre del 2015 empezó otra Argentina para el campo. Teníamos en aquel momento cuando asumimos el gobierno, dos objetivos fundamentales, que hoy a la distancia parecen un poco no tan relevantes como lo que eran en su momento. Teníamos que evitar una gran crisis en la Argentina, después de muchos años de políticas populistas equivocadas, a lo largo de toda nuestra historia siempre sobrevino una gran crisis, y esa gran crisis siempre trajo aparejado un incremento importante de la pobreza. Así que nuestro principal objetivo, ni bien asumimos, fuese evitar lo que siempre sucedió después de las políticas populistas, la gran crisis. Y también teníamos otro objetivo, generar gobernabilidad. El gobierno del presidente Mauricio Macri es, en los últimos 100 años, nos tenemos que retrotraer al primer gobierno de Yrigoyen, el gobierno que tiene más debilidad en el Parlamento, o menos apoyo en el Congreso de la Nación. Solamente un tercio de los diputados y un quinto de los senadores pertenecen a nuestro espacio político. Solamente 5 gobernadores de 24 son de Cambiemos. Y esta situación especial, inédita, en la historia reciente de la democracia argentina exigía también que nos concentráramos en generar esa gobernabilidad indispensable para llevar adelante las políticas que necesitaba la Argentina. Y hoy, a 20 meses de gestión, podemos decir que cumplimos, en ese primer año difícil que fue el 2016, estos dos objetivos. Evitamos una gran crisis en la Argentina y generamos la gobernabilidad necesaria para implementar las políticas públicas que necesitaba el país. Y eso no es poco. Eso no es poco. Después de muchos años, además, hemos vuelto a reconocer la importante labor que cumple el campo para el fortalecimiento de nuestra Nación. El campo es el sector, por lejos, más competitivo de la Argentina. Es la locomotora de nuestro país. Este país es indispensable, o fue, y sigue siendo indispensable para la recuperación de la economía y para la generación de empleo. Y esta generación de empleo es nuestra obsesión, porque sin empleo y sin empleo de calidad, no vamos a poder cumplir con nuestro principal desafío de gobierno, que es la reducción de la pobreza. Y hoy podemos decir, con muchísima satisfacción, que la Argentina se puso de pie. Que estamos dejando atrás muchos años de estancamiento de la economía. De una economía que, además, no tuvo la capacidad de generar empleo en el sector productivo. Y esto ha sido por el esfuerzo de todos. Insisto, después de un año muy difícil, en todo sentido, hoy todas las variables macroeconómicas están indicando que la Argentina está creciendo. Ya van cinco trimestres consecutivos de crecimiento en todos los sectores de la economía. Está creciendo, sobre todo, la inversión. Y esto hace lugar a que estemos convencidos de que este crecimiento llegó para quedarse y para quedarse mucho tiempo. Porque este es un crecimiento sostenido en dos pilares fundamentales. Primero, la inversión. Y segundo, el fortalecimiento de nuestras instituciones. Después de tantos errores a lo largo de nuestra historia, hoy sabemos que ningún proceso de crecimiento en la Argentina puede ser sostenible si no está acompañado por un fortalecimiento de nuestras instituciones. Por la construcción de una verdadera república, con una justicia independiente, con un país federal en serio, con un presidente que ha decidido darle una pelea terminal a las mafias en la Argentina. Esas mafias que han creído que podían hacerse dueñas de nuestra vida y de nuestro destino. Y que el presidente dijo con mucha claridad que hasta acá llegaron. Que es hora de que se vayan de la Argentina. Las mafias que están en el poder, que están en los sindicatos, que están en la política, que están muchas veces también detrás de los problemas de competitividad que tiene la Argentina. Y me estoy refiriendo en este caso puntual a la mafia de los juicios laborales. Tenemos que terminar con todas las mafias que durante muchos años se creyeron dueñas de la Argentina. Cuando asumimos, en una situación difícil, como dije, teníamos un convencimiento. que necesitábamos del campo. Y por eso el presidente tomó una decisión fundamental. Sacarle el pie de arriba de la cabeza al campo. El campo no necesita otra cosa más que la libertad para desarrollar todo su potencial. Y eso es lo que hizo el presidente de la Nación. Por supuesto con otras medidas, aunque parecían dificilísimas, dificilísimas allá por fines del 2015. Eliminamos todos los cepos de la economía, esos cepos que nos impedían, entre otras cosas, producir y exportar. Unificamos el tipo de cambio. Unificamos el tipo de cambio. Teníamos 7 tipos de cambios diferentes. Eliminamos todas las retenciones para las exportaciones. Eliminamos las retenciones a la gran mayoría de la producción agropecuaria. Y estamos en el proceso también en los próximos años de eliminar para siempre todas las retenciones a la producción agropecuaria en nuestro país. Y sabemos que eso no alcanza. Y sabemos que, como se dijo acá, puertas para adentro, tranqueras para adentro, el campo es seguramente de las actividades más competitivas del mundo, pero que de la tranquera para afuera hay mucho para hacer. Y acá se habló del tema impositivo. Para el presidente es fundamental que una vez terminada la contienda electoral, nos sentemos todos los que tenemos responsabilidad sobre este tema y designiemos una política tributaria que le dé alivio fiscal a nuestra gente y al sector productivo. Una política tributaria progresiva, una política tributaria que no afecte las decisiones de inversión y de generación de empleo. Pero eso no es algo que podemos hacer solamente desde el Gobierno Nacional. Nosotros vamos a elevar a la discusión parlamentaria seguramente la que va a ser la reforma tributaria más importante de la historia de la Argentina. Pero necesitamos el acompañamiento de los distintos niveles de gobierno. No sólo porque los impuestos que tenemos que modificar en gran medida son coparticipables, es decir, se comparten con provincias y municipios, sino porque también este problema de competitividad se surge en las economías provinciales y municipales. Nosotros tenemos a nivel nacional impuestos distorsivos y una presión impositiva que ha crecido de manera exponencial en la última década, pero en las provincias también ha crecido la presión impositiva y lo mismo ocurre con los municipios que esconden muchas veces detrás de las tasas nuevos impuestos. Y tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo en darle alivio fiscal a la gente y a los sectores productivos. Recién se dijo que en Córdoba había una predisposición a empezar a bajar ingresos brutos, que es uno de los impuestos más distorsivos que tiene la economía porque se exportan, este impuesto en cascada que se termina exportando y afectando la posibilidad que el esfuerzo de los argentinos, específicamente de los cordobeses, pueda venderse de manera competitiva al resto del mundo. Por supuesto, también entiendo que esa disminución de ingresos brutos o de los impuestos provinciales distorsivos o de los municipios tiene que venir acompañado también para no afectar la prestación de servicios básicos que muchos de ellos están en las provincias de la mano de un incremento de la coparticipación. Por eso es una buena noticia que a partir de la decisión del Presidente de la Nación de construir un país federal en serio, no de la retórica, de los hechos concretos, de empezarle a devolver a las provincias los recursos que otros gobiernos le habían quitado, como el 15% de la coparticipación que hoy Córdoba cobra de manera plena desde que el Presidente Mauricio Macri ejerce el poder en la Argentina. Y eso se traduce en un incremento sustancial de los ingresos de coparticipación a la provincia de Córdoba. De enero a agosto, la provincia de Córdoba recibió 25.331 millones de pesos. De enero a agosto del 2015. De enero a agosto del 2017, 49.188 millones de pesos. Una variación respecto al 2015 del 94%. Así que están dadas las condiciones, creo yo, para empezar a bajar los impuestos también en la provincia de Córdoba como en el resto de las provincias del país. También voy a pasar un aviso, el Presidente siempre nos pide que pasemos el aviso de los beneficios de la ley PYME para todas las PYME de la Argentina y tengamos en cuenta, a veces no lo sabemos, la gran mayoría de los productores agropecuarios en la Argentina son PYME y tienen la posibilidad de tener los beneficios que tienen que ver con el financiamiento de su producción, la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta, la posibilidad de no pagar más el impuesto al cheque, de tomarlo como parte del pago del impuesto a las ganancias, la posibilidad de pagar el IVA recién a los 90 días. Bueno, un montón de cosas que vienen pidiendo las PYME desde hace décadas y que a partir de la sanción de la ley PYME es una realidad. Por supuesto también un gran esfuerzo que hizo el Gobierno Nacional de ponerse al día con la devolución del IVA al sector exportador. Hoy podemos decir con mucho orgullo que el Estado ya no se financia más con los exportadores en nuestro país. Y hoy por eso vemos como los resultados económicos positivos se multiplican e involucran a todos los sectores, pero el campo fue el primero en responder a los estímulos de esta nueva política económica. Y por eso hoy tenemos récord de cosecha de trigo con 18 millones de toneladas y récord de cosecha de maíz con 137 millones de toneladas. A partir de reinsertar a la Argentina en el mundo abrimos 29 mercados nuevos y hoy podemos decir también con mucho orgullo que la exportación está creciendo y que no dependemos solamente de Brasil, que estamos exportando todos los días a más países en el mundo con lo que eso implica en términos de la seguridad de saber que este proceso de crecimiento de las exportaciones en la Argentina también es sustentable y no depende solamente de una nación vecina. Estamos a partir del cambio de políticas también en el sector ganadero recuperando el stock que se perdió en los últimos años y ya está aumentando en un millón de cabezas por año y eso también nos llena de orgullo y le tiene que se llenar de orgullo a todo el sector del campo. Y a partir de este aumento de la producción también se incrementó la tecnología y crecieron las ventas de maquinarias agrícolas. En el primer trimestre de este año la venta de tractores fue récord, se incrementaron la venta de camiones, de fertilizantes, de camionetas y todos sabemos lo que esto implica y repercute en la generación de empleo que como dijimos es nuestra obsesión. Y estos logros de los que tenemos que estar todos orgullosos son logros que le pertenecen a todos, a los productores, a la nación, a las provincias, a los municipios. Hoy no hay lugar para los atajos ni para las ventajas individuales. Entendimos finalmente, después de muchos fracasos, que teníamos que sentarnos todos juntos en una misma mesa y tirar sinchar todos para el mismo lado. De esta manera hemos recuperado algo fundamental para cualquier país y para cualquier sociedad normal que es el diálogo. A partir del encuentro y del diálogo se construye y eso es un buen resumen de lo que hemos venido haciendo en estos primeros 20 meses de gestión. Construir. Venimos construyendo una nueva relación con los gobernadores y con los intendentes. El primer día de gestión, el 10 de diciembre del 2015, el Presidente me dio la primera orden. Convocá para mañana a todos los gobernadores a la primera reunión que vamos a tener en mi gestión. Y al día siguiente, en la Quinta de Olivos, por primera vez en años, ocurrió la primera reunión entre el Presidente de la Nación y los gobernadores. Y eso fue el principio de un cambio de vínculo en donde todos empezamos a entender que formamos parte del mismo equipo y que tenemos que trabajar en esta gobernabilidad de ida y vuelta. Las provincias aportándole gobernabilidad a la Nación y la Nación haciendo lo propio con las provincias. Y también estamos construyendo, en el sentido literal de la palabra, estamos llevando adelante el plan de inversión en infraestructura más ambicioso de nuestra historia. Estamos construyendo rutas, autopistas, por toda la Argentina. En cuatro años vamos a duplicar la cantidad de autopistas que se hicieron en los últimos 65 años en la Argentina. Y estamos planificando la inversión porque teníamos varios desafíos en términos de las obras de infraestructura. Por supuesto, hacer las obras que no se habían hecho nunca, pero también hacerlas de manera ordenada, planificada, con una estrategia, porque entendemos que esas obras las podemos hacer con la contribución de ustedes, de los productores, de los que pagan impuestos. Y eso implica que tenemos que ser profundamente responsables en el manejo de esos recursos y sobre todo, profundamente transparentes. Y hoy, la obra pública dejó de ser sinónimo de corrupción y pasa a ser sinónimo de la posibilidad de concretar los sueños tantas veces postergados. En ese sentido, lanzamos a los pocos meses de gestión el Plan Nacional de Agua y Saneamiento, que también tiene varios objetivos. El primero, algo obvio, esencial, el desafío de que el 100% de los argentinos en pocos años puedan tener agua potable, que el 100% de los argentinos puedan tener acceso a una cloaca. Estamos haciendo las cloacas que no se hicieron en la Argentina en los últimos 75 años. La última red cloacal troncal importante de la Argentina se hizo hace 75 años. Y hoy estamos invirtiendo miles de millones de dólares en algo que la política había olvidado porque creía que no daba votos, porque no se ven, porque son caños que van abajo de la tierra. Lo mismo con las plantas de tratamiento de fluentes, las que estamos haciendo acá en Río Cuarto. Son obras que se hacen en las afueras de las ciudades. Las recorrimos con el Intendente. Y muchas veces la vieja política creía que eso no era una prioridad porque supuestamente no era redituable en votos. Y esto forma parte del cambio de la Argentina. Hacer lo que hay que hacer independientemente de la ventaja electoral que eso pueda significar. A veces nos preguntan si estuvimos gobernando bien o si hicimos lo posible para que nos vaya bien en la elección, en la próxima elección. Y nosotros no gobernamos para ganar una elección. Esa es la principal diferencia del cambio en la Argentina. Nosotros gobernamos para construir un país distinto para nuestros hijos y para nuestros nietos. Tenemos que terminar con esa idea de la política que el horizonte se termina siempre en nuestra visión en la próxima elección y ese horizonte hay que correrlo. Hay que mirar para adelante y transformar ese horizonte en la próxima generación de los argentinos. Y por eso estamos haciendo también las obras que no se hicieron nunca para mitigar el impacto del cambio climático. Porque venimos hablando del cambio climático desde hace años. Y yo me pregunto, si estábamos tan convencidos de que el cambio climático iba a venir, ¿cómo puede ser que no se haya hecho una sola obra en la Argentina para mitigar el impacto de las inundaciones, de las crecidas de los ríos, de las grandes lluvias o de los incendios a lo largo y a lo ancho de la Argentina? Bueno, empezamos ya desde el primer día de nuestra gestión a ocuparnos de eso. Cuando asumimos en diciembre del 2015 tuvimos una de las peores inundaciones en el litoral que se recuerden en la historia de la Argentina. Y ya estamos terminando las defensas de varias ciudades del litoral. Y tenemos que hacer las obras también contra las inundaciones que afectan a la zona central, a la zona núcleo de la producción de la Argentina. Donde se pierden por la desidia del Estado durante tantos años miles y miles de millones de dólares. Y por eso estamos por iniciar la obra del Canal San Antonio. Una inversión de 771 millones de pesos. Estamos también trabajando en la cuenta del Carcarañá y en la cuenca del Salado. Acá se habló de los comités de cuencas hídricas. Eso es una responsabilidad de mi ministerio. Durante años todos los comités de cuencas hídricas de la Argentina estaban dormidos. No se juntaban la autoridad de la Nación con las autoridades provinciales para analizar cuáles son las mejores políticas para hacer las obras que eviten que se pierda tanto trabajo y tanto esfuerzo de los argentinos. Bueno, hoy están activas todos los comités de cuencas hídricas de la Argentina. Como decíamos y como dice siempre el Presidente, no le podemos pedir a ustedes que producen con una tecnología del siglo XXI que trabajen sobre una infraestructura del siglo XIX. Y estamos trabajando precisamente para que esa competitividad que tienen ustedes de la tranquera para adentro también pueda reflejarse de la tranquera para afuera. Y por eso estamos trabajando en Córdoba en la Autovía 36, en la Ruta 36, que nos comprometimos a terminar este año junto con el Gobierno Provincial. La duplicación de 8 kilómetros, la Ruta 8 de la calzada del tramo entre Río Cuarto y Holmberg. La Autovía 158, la Ruta Nacional 158 que volverá a poner en el centro del corredor bioceánico a Río Cuarto. Y también estamos trabajando e invirtiendo en energía. La Argentina era un país que se estaba a punto de quedar sin energía siguiendo como seguimos durante los últimos 10 años las políticas que se hacían en Venezuela. Y logramos evitarlo. Logramos evitando tomando decisiones difíciles, pero sobre todo apostando también a las energías renovables. Y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo que también involucra a Córdoba y a Río Cuarto, sobre todo en la tecnología de biogás, con el proyecto de biogás Río Cuarto 1 que va a generar 2 megawatts de electricidad a partir del uso del silo de maíz, estiércol y vinaza. gran parte de lo que hicimos y sobre todo el hecho de que pudiéramos haber evitado una gran crisis al comienzo de nuestra gestión estuvo vinculado con la recuperación de la confianza. El presidente pudo, a partir de las políticas que implementó, recuperar la confianza. La confianza de los argentinos en nuestras propias posibilidades, en nuestro potencial. La confianza de los argentinos en quienes nos gobiernan. Después de muchísimos años de mentirle a la gente en la cara, se había minado esa confianza del pueblo en los gobernantes. Y eso también lo recuperamos solamente empezando a decir la verdad. poniendo la verdad arriba de la mesa aunque a veces es incómoda, aunque a veces es dolorosa. Es el único camino a aceptar los problemas para después transformarlos. Y también recuperamos la confianza del mundo en la Argentina. Por alguna extraña razón, aunque le dimos la espalda al mundo durante muchos años, el mundo quiere que a la Argentina le vaya bien. El mundo está apostando por la Argentina y sobre todo está financiando el mundo este gradual camino hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Recibimos un Estado quebrado, un Estado desmantelado. Y eso no puede ser para siempre. Es como una familia. Una familia no puede vivir siempre desfiado y un país tampoco. Por eso el compromiso que tenemos de cumplir con las promesas de llegar de manera gradual al equilibrio de las cuentas públicas y poder entregar al final de nuestro mandato un país con equilibrio fiscal. en donde los ingresos del Estado alcancen para cubrir los gastos y las inversiones. Si nos comprometemos a eso, tenemos que cumplir. Y si cumplimos, vamos a seguir sosteniendo esta confianza y este financiamiento de los mercados para la Argentina. Este no es un gobierno de salvadores de la patria ni de líderes mesiánicos. Este es un gobierno que apuesta al trabajo en equipo. Y como siempre dice el presidente, tenemos que aceptar el desafío de pasar de ser el granero del mundo al supermercado del mundo. Nuestros productos tienen que estar en las góndolas de todos los países del globo. Porque esto va a ser o va a significar más trabajo para los argentinos y va a ayudar también a construir este país federal que soñamos. El federalismo, como dije antes, no hay que declamarlo. Hay que construirlo. Y se construye, entre otras cosas, trabajando para la libertad. La libertad de que todos los argentinos puedan elegir dónde vivir, en qué trabajar, dónde estudiar. Y para eso, este crecimiento tiene que ser un crecimiento homogéneo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y para eso hacen falta, por supuesto, inversiones por parte del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y municipales. Pero sobre todo, la idea de que el poder, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no pasa por concentrar recursos a nivel federal para después someter políticamente al que piense distinto, sino para asignarle a cada nivel de gobierno los recursos que necesita para llevarle bienes y servicios públicos de calidad a todos los argentinos, independientemente de donde hayan nacido. Tenemos que entender que en la Argentina hay un solo enemigo, que es la resignación. Creer que no se pueden resolver los problemas. Hay muchas cosas que parecen imposibles hasta que están hechas. A partir del 10 de diciembre del 2015, lo que parecía imposible va a ser posible. Y que estén hechas va a depender de todos y cada uno de nosotros. Sabemos que tenemos que mejorar un montón de cosas. Sabemos que hemos solucionado algunos problemas, pero que todavía quedan muchos problemas por delante. Pedimos perdón también por las equivocaciones. No somos infalibles. Pero si algo no se puede... Si algo no se puede discutir, y creo que todos coinciden, es que tenemos buenas intenciones. De que queremos construir juntos un país mejor. De que queremos manejarnos con transparencia. De que queremos salir del gobierno con el mismo auto y la misma casa que tuvimos cuando asumimos. Que no estamos acá para hacernos ricos, sino para, durante algunos años, en la gestión, poder aportarle al país todo lo que la Argentina nos dio a nosotros. Esa es la decisión que tenemos como gobierno y creemos, como muchas veces se dice, que estamos atravesando un momento histórico, un punto de inflexión en la Argentina. Y yo quiero agradecer a los cordobeses, en nombre del presidente, el apoyo que hemos recibido durante estos meses de gestión, el apoyo que hemos recibido en las recientes elecciones. Este apoyo para nosotros no es un cheque en blanco. Es un enorme peso en la mochila que llevamos de la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias y de poder, de alguna manera, con nuestro esfuerzo, cumplir con todas las expectativas que tiene la sociedad puesta en este gobierno. Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por el esfuerzo. Gracias por el esfuerzo al campo. Sigamos trabajando juntos por un país mejor para todos los argentinos. Muchísimas gracias. Y de esta manera, no me voy a olvidar, dejo formalmente inaugurada la octogésima tercera edición de la exposición rural de Río Cuarto. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, entonces, para el ministro del Interior, Rafael Criscelio, que nos ha acompañado aquí en esta octogésima tercera edición. La exposición de la sociedad rural de Río Cuarto. Les pido, por favor, que sigamos un ratito más en las gradas, porque ya está listo la gente de la escuadra de cuesta herencia creolla, Jesús María, que nos va a adelantar. Le pedimos también a la gente de la prensa si puede irse reubicando a los que están aquí en la pista para que se pueda realizar esto y que se queden tranquilos porque allí en la carpa del Consejo Económico y Social va a ir el ministro y va a hacer la conferencia de prensa. Ahí lo van a poder cubrir con toda tranquilidad, lo mismo que las demás autoridades. Gracias.